Los New Orleans Pelicans han decidido incluir a Teresa Witherspoon como uno de los nuevos refuerzos para el equipo técnico. La leyenda de los Women's Basketball Association se suma a la lista de estrellas femeninas que ocupan un importante lugar en la NBA. Como Brittany Donaldson en los Raptors, Kara Lawson en los Celtics. Entre otras deportistas que han logrado brindar conocimientos a las actuales figuras del baloncesto. ¡Gracias!